Vamos a cambiar de tema para revisar lo que ha pasado en la región de Valparaíso, específicamente en Quillota, donde apareció el cuerpo de un hombre con signos además de haber sido golpeado y con impactos balísticos. Hay un informe que ha emitido la Brigada de Homicidios ya respecto de algunas nociones de qué podría haber ocurrido Carlos Caucota con este homicidio que se ha registrado en Quillota. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Nosotros desde Valparaíso para informar un hecho policial ocurrido durante la tarde de ayer. Es en el sector del Manzanar, en Quillota, donde fue encontrado un cuerpo calcinado en la ribera del río Aconcagua, específicamente en el sector del Manzanar, en Quillota. A eso de las 11 de la mañana ha pasado una persona por ahí hacia su predio agrícola, bien digo, y encontró un cuerpo que estaba calcinado. Producto de ello llegó Carabineros, llegó también la Brigada de Homicidios y ahí pudieron esclarecer un poco más esta situación. Un hombre entre 20 y 25 años de nacionalidad, hasta el momento desconocida, estaba en el lugar con impactos de bala, también con heridas cortopunzantes que fue arrojado en ese lugar para luego arrojarle un líquido acelerante, bien digo, y prenderle fuego, fue descubierto durante la tarde de ayer y este procedimiento obviamente preocupa tanto a las policías como a los vecinos del lugar. Yo los quiero invitarles a escuchar lo que dijo la policía de investigaciones respecto a esta situación y también a testigos. Primero escuchemos a testigos de lo que ocurrió la tarde de ayer en Quillota cuando fue descubierto este cuerpo en la vía pública, a un costado del río Concagua quemado con heridas de bala y también heridas cortopunzantes. Los invito a escuchar a los vecinos que nos contaron acerca de la preocupación que hay en el lugar producto del hecho acontecido el día de ayer. Escucha, igual grave porque en estos lados es súper tranquilo y que ahora vengan a pasar esas cosas acá. Y creo que el muchacho que encontró no es ni de aquí, no es de acá el niño, así que hay que ver qué es el niño y qué pasó ahí. Y me llamó la atención el día de noche, al menos de cuatro de la mañana, los perros ladran como locos y no paraban de ladrar. ¿Tiene crecido sentido algo acá? Algo que está pasando. Un sector rural de la comuna de Quillota cercano al río Concagua, en el camino que conecta Concon y Quillota por el sector de Colmo. Un hecho acontecido durante la madrugada. Según lo que nos comentaba la PDI, este cuerpo llevaba aproximadamente 12 horas de fallecido. Y lo más probable es que haya sido arrojado en el lugar para ser consumido por el fuego, producto líquido acelerante que se le arrojó a este cuerpo. Los quiero invitar a escuchar las declaraciones de la brigada de homicidios respecto a este hecho. Y también a los peritajes que se están realizando en todo ese sector para ver si con cámaras de seguridad o algún tipo de testigo se puede llegar a algún hecho que empiece a dilucidar lo que habría ocurrido el día de ayer en Quillota. Los invito a escuchar lo que nos comentó el subjefe de la brigada de homicidios de Valparaíso. A un costado de un sitio de heriazo fue ubicado el cuerpo de una persona fallecida, de sexo masculino, entre 20 y 25 años de edad aproximadamente. Al trabajo realizado, un trabajo científico, el sitio suceso con un médico criminalista, presentaba en la cara anterior del tórax y en su parte posterior diferentes lesiones, heridas, cortantes. Y también producto de impactos balísticos. Claro, un grave hecho que ocurre durante la madrugada de ayer. Según lo que nos comentaba también la policía de investigaciones, no descartan que esta persona fallecida tenga vínculo con alguno de los homicidios que han ocurrido durante las últimas semanas en Valparaíso. Un hecho que se está investigando y que también no se descarta el posible ajuste de cuentas entre bandas rivales. Pues bien, hoy día la subsecretaria del delito comentó acerca de esta situación y las graves cifras que se están dando durante el último tiempo respecto a los homicidios. 2,5 personas fallecidas respecto a homicidios durante el último año. Algo que preocupa, sobre todo con la relación que tiene con los ajustes de cuentas entre bandas rivales. Los invito a escuchar lo que comentó la subsecretaria del delito respecto a estas cifras que preocupan obviamente tanto a las policías como a la autoridad producto de la gran cantidad de fallecidos por homicidio durante el último tiempo. Los invito a escuchar. Es que en estos homicidios hay dos fenómenos que son muy claros. Primero, el uso de armas de fuego. Hoy día más de un 53% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Por eso, reitero, es tan importante tener vigente nuestra nueva ley de armas. Y otro fenómeno que hemos visto según las cifras que reporta Carabineros es el aumento de los ajustes de cuenta. Si en el año 2016 un 11% de los homicidios eran producto o atribuible a estos ajustes de cuenta, hoy día estamos cerca de un 30%. Claro, cifras bastante altas, sobre todo con ajustes de cuentas, homicidios realizados durante el último tiempo. Un hecho que preocupa, sobre todo por la crueldad que en este homicidio ocurrió el día de ayer en Quillota, donde un joven entre 20 y 25 años fue dado muerto por tanto heridas de bala como también por heridas cortoponzantes y luego quemar su cuerpo en la ribera del río Aconcagua, lo que fue descubierto por los mismos vecinos del lugar. Nosotros vamos a estar atentos ante cualquier novedad, ante este hecho policial, sobre todo por la posible relación a otros hechos de sangre ocurridos en la región de Valparaíso durante las últimas semanas. Claro, y además se trata de un caso extremadamente violento, ¿no es cierto? Así que esto hace que sea una de las preocupaciones para el próximo gobierno el tema de la violencia y la delincuencia que se ha instalado lamentablemente en nuestro país con estos homicidios. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.